Muy buenas a todos, un día más. Bienvenidos a este vídeo guía para conseguir la conquista mundial en Europa Universalis IV. También conseguiremos una fe que implica convertir todo el planeta a tu fe. Estamos jugando como España y como católicos y si recordáis en el último vídeo hicimos una reestructuración masiva del imperio. Estamos ahora mismo con estos teatros que podéis ver en este grafiquito de aquí y estamos además peleando justo en el Sacro Imperio Romano Germánico para ejercer nuestra autoridad imperial. Estamos ahora mismo en una guerra para extender el imperio en Mantua. Si bien mis objetivos no eran solamente extender el imperio en Mantua sino también anexionarme Trento que son unos electores o bueno o vasalizar a Trento que son unos electores y no van a aceptar convertirse en nuestros vasallos de otra forma. Según como vea o los vasalizo o los anexiono. A ver, vasalizándolos me garantizo su voto pero recibo una penalización de 50 para el resto de votos. Yo creo que los puedo vasalizar pero bueno, me lo plantearé. Lo que sí que tengo claro es que convertiré al catolicismo a todos los que pueda porque ese es el principal objetivo que tenemos ahora mismo en el Sacro Imperio Romano Germánico y uniré al imperio por las malas a todos los que pueda también. De hecho, aparte de Mantua, tenemos un casus belli de expandir el imperio contra Milán, estados pontificios, Saboya y Trevisonda. Saboya por aquí, Trevisonda por aquí. De hecho, cuando lo hagamos con Trevisonda quizás lo podemos hacer con Georgia y los estados pontificios a poder ser cuando seamos papa, me gustaría. Ansbach ocupó Vod. Bueno, pues vamos a mandar a nuestros ejércitos para ir a reocuparlos mientras damos tiempo a que las fuerzas del este lleguen porque teníamos una barbaridad de tropas por el este. Istria se la podría dar a Austria. Aquí nuestras galeras han masacrado a la flota veneciana, pobrecitos. Los barcos ligeros que se vengan a puerto a repararse. Conversión, perfecto. No hay que olvidar seguir convirtiendo todo el territorio que se pueda. Maguncia solicita acceso militar. Sí, claro, ¿por qué no? Construcción de un gran palacio. Prefiero perder el prestigio, gracias. Por cierto, el prestigio ya lo teníamos otra vez en 80. Es la maravilla de estar ganando guerras continuamente. ¿Y dónde está mi flota pesada? Yo la estaba enviando, mi flota pesada, aquí a recoger a los guardiamarinos. Los metemos en el barco y como la guardiamarina no sufre desgaste, paso de todo y la mando directamente a donde la quiero llevar. Y aquí vamos a acabar con estas posiciones venecianas. Vamos a recuperar bot, vamos a asediar Verna otra vez, de hecho. Porque están ocupadas en Italia los ejércitos enemigos. Vale, ustedes pueden tomar Trento. ¿Habéis tomado Parma vosotros? Bueno, lo vamos a hacer. Vosotros podéis tomar Treviso, vosotros estáis tomando Trento. Vosotros tenemos una guerra aquí al norte que ya están los austríacos, no tiene sentido ir nosotros también. Venid hacia el este de Suiza. Vosotros Treviso, vosotros aquí, vosotros en Trento. Vale, ya estamos todos básicamente. Y aquí llega mi flota pesada. La podemos meter en Naso. Y así obligamos a salir a la flota veneciana y le damos Candela. Otra pelea que va a haber en Verna, por lo que veo. Vamos a llevar ahí a nuestro otro ejército también. Ya estamos listos para pelear. Sufrimos un menos uno, ¿qué le vamos a hacer? Pero causamos también muchas bajas, aunque suframos nosotros. Están ahí todas las tropas enemigas, por lo que veo. Bueno, retírense. Hemos hecho algo de daño y les hemos tenido ocupados. Mientras continúan los asedios. Y como tenemos una superioridad numérica aplastante, podemos permitirnos este tipo de problemas. No quiero que os maten, así que idos de aquí. No os da tiempo a iros. Pues vais a tener que aguantaros, a ver si llegan los austríacos y os ayudan. Que tiene pinta de que sí. Estamos sin líder, por desgracia. Eso no va a ser bueno. Hemos perdido la sede de Ferrara. Más conversiones en la India. Sigamos uniéndolos a las compañías comerciales. Y sigamos convirtiendo otros sitios. Hamadán está a punto de convertirse también, ¿verdad? Sí, pero queda un poquito. Vale. Vengámonos para acá a controlar la guerra. Hemos tomado Treviso. Pues a Venecia, señores. Si podéis. ¿Hay alguna fortaleza que os impida? Sí, la de Trento. Vale, pues esperad. Vamos a dejar de pedir que se unan aquí los austríacos. Relax. Están tomando otra vez bot. Los de Zili, además. Vuelvo a ir para allá. Naso ocupada. La flota tuvo que salir. Les dimos candela. Vamos a pasar un mes en puerto para repararnos. Y seguimos convirtiendo. La batalla de bot es una victoria, lógicamente. Hacia Verna y hacia Wallis, por favor. Aquí. ¿Qué general puedo yo sacar? Ninguno. Vale, pues nada. Tengo ya muy poquitos generales. Han muerto demasiados. Pero no quiero gastar poder militar en sacar más generales. Aquí nos van a atacar, pero son solo 26.000. Van a perder en cuanto llegue mi otro ejército. Bienvenidos a la fe, habitantes de Ceram. Hemos perdido aquí. De hecho, nos han machacado. ¿Por qué nos han machacado tanto? Eran el doble. Vale. Hemos tomado Negroponte. De ahí hay que ir a Creta. Nuestra flota les está machacando. Manto ha tomado Spoleto. Y ustedes han tenido que retirar de Trento. La flota veneciana ya no existe. Y ahí mis marinos están atacando Creta. Perfecto. Aquí ya os podéis retirar, yo creo. Les habéis hecho perder 12.000 infanterías y 6.000 caballerías. Lo han pasado muy mal. Hemos tomado Terracina. Ustedes pueden venir a Trento también. Y de hecho, de Suiza no quiero nada. Si pudiéramos firmar la paz con Suiza, me quitaría un problema de en medio. Pero no podemos ahora mismo. Vale. Manto ocupada con Iperusa. Va a haber que ir para allá. ¿Podría firmar la paz quizás con algún otro? De los que no me interesen. Con Cili podría firmar una paz tal cual. Cili no quiero más que que os convirtáis, pero os tengo que convertir. Mientras tanto, el resto de electores a Augsburgo hay que mejorar las relaciones. Y con Guzburgo también. ¿Con el Papa hay que seguirlas mejorando? Nah. Con Rusia seguramente sí, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, pues ya estaría. General Pedro de Ayala ha muerto en el asedio. Y no podría morir el rey, oye. Su majestad el rey está en los Space Marines. Campesinos lejanos. Ese ejército es el que estaba en el este. Me falta un ejército de los que había por esta zona. A ver, ¿dónde están los ejércitos? Europa 1. Asediando. Europa 2. Recuperándose. Europa 3. Este es el ejército que yo buscaba. Vénganse para el Charolet. Y ustedes también en cuanto puedan. Que no han podido. Y de hecho me han aniquilado al ejército europeo. Increíble. Los milaneses tienen tropas de élite o algo así. Sí, de calidad y ofensivas. Tienen más 10%. Efectivamente, tienen tropas de élite. Vale, pues vamos a sacar un ejército. Vamos a llamarlos de Mid-Late. Mid-Late. Son 16, 2, 12. 16, 2, 12. En Madrid. Para que sustituya al ejército europeo que ha muerto. Conversión exitosa. Y aquí otra pelea más. Que vamos a perder. Huyamos hacia allí. Lo siento por mis vasallos que han muerto todos. Ustedes a Nevers y ustedes a Charolet. Nacionalistas nubios. Pues a por ellos. Y ya hemos terminado aquí contra Venecia. Pues venga. Señores suizos, ¿cómo lo ven ahora? Todavía lo ven mal. Pues nada. A lo mejor si les ocupo esto con ejércitos es suficiente para que no quieran seguir peleando. Mientras tanto sigo aquí asediando a Cili. Hablando del rey de Roma. Ustedes se pueden venir aquí. Embarquen. Y me los voy a llevar aquí a Venecia. Por cierto, debo estar perdiendo una pasta por el refuerzo de las unidades, ¿no? Refuerzo 50 educados en refuerzos. Sí. Está siendo cara la guerra. Pues que la guerra es cara, es lo que tiene. Vayan ustedes a apoyar eso de ahí. Si es que llegáis, que no vais a llegar. Retírense. Porque ha llegado Milán con sus ejércitos de Space Marines. Eso que no tiene tecnología 20. Y al igual me cazan a este ejército y también me lo derrotan. Me lo han cazado, pero espero que no lo destruyan. Destituir, destituir. No lo destruyen, vean. Me da tiempo a huir. Aquí, señores. De la flota europea. Desembarquen en Venecia. A Venecia me gustaría convertirla, pero sobre todo me gustaría darles un buen palo. A ver este ejército que huye hacia el sur. Hacia Génova más que nada. Ahí el ejército suizo me ataca otra vez. No me dio tiempo a mi estrategia de a ver si se rendían los suizos sin más pelea. Y este ejército lo vais a aniquilar, ¿verdad? Pues está ya muy tocado, le queda solo la artillería. Tendría que aguantar hasta el 8 de enero. 6, 7, 8. Pues ha aguantado. No, no ha aguantado. Por poquito, pero no ha aguantado. Otro ejército aniquilado. Otro ejército que hay que levantar entero. El león. Ustedes recupérense y váyanse viniendo para acá. Porque aquí hay pocas tropas, la verdad. Bueno, pues quizás se ha recuperado por completo. Para mi desdicha. Podéis volver a subir al Cairo vosotros. Este es el problema de no tener todavía las ideas ofensivas. A ver si Zilica ya de una maldita vez. Y a ver si los austriacos ayudan un poco. Que no me molestaría. Alguna de esta flota necesita repararse. Sí, la flota de Galera necesita repararse. Conversión en Nunu. Que sigan en Mumbamba. A ver, señores de Zilis. Y por fin cae el castillo. Hasta 14 puntos de asedio puedo tener. Ya tengo a uno de los ejércitos de sustitución de Europa. Tengo Europa 1, Europa 2, 5 y 6. Me faltan 3 y 4. Europa 3. Europa 3 punto. Que se venga para acá. Hemos reocupado Perusa. Vamos hacia Urbino. Y cazamos a esos mil mantuanos. Ya que estamos. Un problemita menos. Fuera. Aniquilados. Y ahí voy a pillar a estos otros. Y de paso ocupo esa posición de los venecianos. Y ahora podemos reivindicar FASA. No, no me importa. Caz superlipo en pista contra los Timuridas no es mi prioridad. ¿Cuántas tropas os quedan a Mantua? Suficientes. A Milán también. Y a Venecia también. Zili ya está en 14. Ya debería caer pronto. Otro general que muere. Charles de Valois. Y la casa de Bourbon. Vale. Ya ha caído Celge. Estupendo. Sepárense para no seguir sufriendo desgaste. Y en cuanto caiga esto me voy. A ver, señores de Zili. Firmemos la paz. Zili. Con ustedes lo que quiero es forzarles a la religión. Y como no erais católicos además os voy a saquear. Económicamente. No el territorio. Se acabó. Zili ya es católico. Un problema menos en el imperio. Vale. Vamos a Trento entonces. Y ustedes van a sediarlo y ustedes se van a quedar entre viso. Y ustedes lo van a sediar con un general. Por favor. Gracias. Hemos recuperado territorios por aquí. Hemos tomado la Romagna. Vamos a aniquilar a la flota veneciana. Vamos a destrozar también a este ejército. Y por desgracia me van a cazar. Dos mil hombres de Trento están resistiendo tantísimo. Increíble. Mantua ocupado Tocosenza. Y vais a dar tiempo a que lleguen a salvaros los milaneses. No, no dais tiempo. Ah, es que no venían directamente. Vale, pues vamos al sur a por estas tropas mantuanas. Y limpiamos Italia. La batalla de Trento es una victoria. Como era de esperar. Si seguimos hacia Padua no podemos. Hay que tomar eso de ahí primero. Vale. Vosotros ya casi estáis listos. Vosotros estáis ya recuperados. Vosotros ya estáis listos. Europa 3. Y vosotros sois Europa 4. Y vais a estar listos en breve también. Diplomáticos tengo un montón. Sin usar. No pasa nada. Ya los usaré. Nobles portugueses han traspasado forteras. Pues vale. Europa 4. Por favor. Europa 4. Muy bien. La cuestión de la provincia. Deja estar la situación. No me importa perder prestigio. Vénganse para acá si son tan amables. Para atacar Suiza cuanto antes. Todavía no habéis sido capaces de tomar Ansbach. Qué desgraciados. ¿Cuánta artillería tenéis ahí? Cuatro. Pues nada. Habrá que esperar. Y tenemos ya demasiado poder administrativo. Por lo que veo. ¿Podemos usarlo para bajar la inflación? No. Podemos utilizarlo por aquí. Nuestras misiones requerían. Donde requerimos misiones. Cinco estados en la región Colombia. Tienen orden religiosa. Vale. Esto es la región Colombia. Pues mira. Una orden religiosa. Otra orden religiosa. Otra orden religiosa. ¿Dónde más puedo hacer órdenes religiosas? Aquí. Otra orden religiosa. Y otra orden religiosa. Y con eso se cumple la misión. Listo. Misión cumplida. Que me da 25 de legitimidad. Y 100 de poder diplomático. Vale. ¿Por qué no? 100 de poder diplomático. Que me acerca a mi siguiente tecnología diplomática. Muy bien. ¿Dónde más necesito órdenes religiosas? Lima requiere eso. 15. En Norteamérica o Sudamérica. Necesito 10 donde sea. Vale. ¿Esto es conquistar México? De momento no. De hecho. Podría conquistar México ya. ¿Dónde están los americanos? Aquí. Veníos para acá. Podría declarar la guerra tranquilamente aquí. Tomar a Cámbaro. A por ellos. Vale. Vamos a terminar de tomar México. El Virrenato de Nueva España requiere. Que 5 en México tengan una orden religiosa. Vale. 1. 2. 3. 4. 5. Ya está. ¿Dónde más requiero? ¿En algún otro sitio? No parece, ¿no? Ya en cualquier... 5 sitios cualesquiera. Vale. Pues yo que sé. Por la Luisiana mismamente. 1. 2. ¿Dónde más? ¿Me dejáis? Porque estáis terminando de... Vale. Están terminando de hacer núcleos por ahí. 3. 4. Y por algún sitio aquí. 5. Venga. Listo. Con eso ya tengo 15. Correcto. Pues ya estaría eso. Ya he aprovechado bien todo ese poder administrativo. En cumplir misiones, misiones y más misiones. Este ejército que se venga para acá. Y vamos a asediar Berna, señores. Con 3 ejércitos alrededor. Y con los otros 3 ejércitos vamos a asediar... Bueno. Hay uno que está yendo a limpiar Italia. ¿Dónde está el ejército que está limpiando Italia? Por aquí. Pues ya sabéis. A por ellos. Sigamos con las conversiones. Aceptamos que paséis. Yo tenía que seguir mejorando relaciones con católicos. De hecho, Zilli se acaba de hacer católica. Por lo cual, vamos a mejorar relaciones con ellos. Con los electores ya lo tenía todo mejorado, ¿verdad? Sí. Entonces. Alsacia. Más 88. Mejorar. Ansbach no hace falta. Austria no hace falta. Badén. Más 85. Mejorar. Baviera no hace falta. Berg. A mejorar. Brandenburgo no hace falta. Bregen no hace falta. Brunswick. Brunswick se acaba de convertir al católico, entiendo. Porque no tenía mejoras las relaciones con ellos. Campesinos sieneses se hacen en Siena. No acepto la paz con Venecia. Me voy a querer anexionar gran parte de su territorio al fin y al cabo. Mira que bien. Me voy a cargar primero a 2 y luego a 11. Hasta aquí este ejército enemigo. Se acabó. Y vamos a recapturar esto antes de ir a perseguir a los mantuanos. Ha caído el asedio de Venecia. Y va a salir la flota enemiga. A enfrentarse con un auténtico vendaval de muerte. Tengo una locura de tropas aquí. Hemos perdido una galera. Oh, curioso. Ellos han perdido todo. La flota está afuera. La flota está afuera también. El resto venimos a puerto de momento. A Urbino, por favor. Tenía aquí 3 barquitos que se estaban reparando. Que de hecho os podéis unir directamente a la flota de Venecia. Y ya está. Venimos a Urbino. Os reparáis. Y luego la flota pesada, que es la que tiene los transportes, se va a venir a Venecia. Y vamos a recuperar a los guardiamarinas. Que los voy a usar para terminar de cazar todos los enemigos por aquí. Tú no puedes moverte porque está ocupado, ¿vale? A ver, cuando recupere un diplomático voy a intentar otra vez firmar la paz blanca con los suizos. Porque básicamente no quiero nada de ellos. Ya estoy en posición para defender el asedio de Berna. Ustedes vengan a... Ah, mira, se han quedado ahí parados. Vamos a tomar Mesina y luego iremos a por ellos. Ahí están atacando los austriacos. Excelente. Prefiero que gasten ellos tropas para pelear. Herejes de Mubamba ya están listos. Sigamos con los de Madamir. No podemos mejorar ya más las reacciones con Alsachia. Aquí estamos tardando demasiado en tomar esto. Yo creo que vamos a darles un... No, no puedo darles cañonazo porque necesito el poder militar. Demonios. Acceso militar de Asco Junlu. Claro que sí. Adelante. Asco Junlu. Ya tengo un diplomático libre. Suizos. ¿Aceptáis la paz blanca? No. Pues habrá que esperar. Los guardiamarinos ya se pueden embarcar. Perfecto. Nuestra colonia de Bonnie es autosuficiente. Bonnie estaba en África. Vale, pues sigamos con esto de aquí mismamente. Baden y Berg. Ya tenemos relaciones óptimas. Pues perfecto. Yo estaba mejorando relaciones con... Con alguien que me había sorprendido. Con este Brunswick. Vosotros, que os habéis hecho católicos. Calenberg, Cleves, Coburgo. Mejorar otra vez, que os estabais en 91. Con Dinamarca no hace falta porque no sois católicos. El Palatinado es católico. Perfecto. Yo soy católico, pero no me tengo que mejorar mi relación conmigo mismo. Frisia Oriental. También. Perfecto. Los herejes de Vuraidad convertidos. Ahí me están atacando los mantuanos. Los míos son todo... Infantería, pero da igual, somos muchos. Los derrotamos. No los podemos perseguir, pero vamos a ir tomando estos territorios uno a uno. No pasa nada. Rendición. Hemos tomado Xilopetec. Sigan tomando ese otro. Cambiamos de año, señores. Bienvenidos al 72. Y eso permite desarrollar esta tecnología diplomática. No. Prefiero esperar un año y pagar el mínimo posible porque voy a necesitar poder diplomático por un tubo. Los suizos están resistiendo mucho. Igual que los de Ansbach. No acepto la paz con ustedes. Ni con ustedes. Uniformes de poca calidad. Reducción de moral de mis ejércitos. ¡Qué bien! Y hemos perdido a un consejero. Necesito uno de habilidad 3. El de mejorar relaciones. Gracias. Venecia ha recuperado a Naso. ¡Qué desgraciados! A ver, vamos a ofrecerles la paz entonces a los venecianos porque no me apetece tener que lidiar con esto en cuanto recuperemos al mensajero. Básicamente tengo ya todo lo que quería tomado, así que no pasa nada. Hemos ganado el aseo de Tulucán. Por aquí no estoy en guerra con nadie más, ¿no? No. Ese es el castillo que quiero que toméis. Venga, que pase el mes. Cosent se ha caído. Recuperar Dulcania. Ustedes venid para acá. Terminada de mejorar las relaciones con varios. Muy bien. Nacionalistas andranos. Puso por ellos. Uno. Tiki. Listo. Vale, pues vamos a pedirle la paz a Venecia. Venecia. A ver, no os puedo pedir territorio. No, pero os puedo pedir reparaciones de guerra a todo vuestro dinero. Y que renunciéis a esos núcleos. Y que le devolváis esos territorios a Milán. Ya, así estáis bien. Y con eso se acabó la guerra contra los venecianos. Vosotros hacia Trento. A defender ese ejército. Y eso significa que vosotros podéis venir ya a matar a estos suizos. Y vosotros podéis seguir asediando a Suiza. Ansbach no quiere caer. No están los milaneses. Aún así... Su disciplina es 112 y la mía 105. Eso es un problema. ¿Por qué es 105 la mía? Porque tengo uno que mejora las soldades que en vez de uno que mejora la disciplina. Soy así de inteligente. Vale, pues hay que quitar a este. Necesito a uno que sea de mi cultura. Necesito tres de poder militar. Y mientras tanto vamos a seguir mejorando relaciones. Brunswick ya estaba. Habíamos terminado con el palatinado. Frisia Oriental ya estaba, ¿verdad? Sí. Gelre no es católico. Gess es católico. Y se ha debido de convertir porque tampoco había mejorado las relaciones con él. Lieja no hace falta. Lorena creo que la convertí yo por las... No, Lorena no era católica. Se ha convertido. Se están convirtiendo al catolicismo ellos solos. Pues muy bien. Lusatia sí que era católica desde el principio. Lubeck. Y ya me tendré que ir más para abajo. Aquí estamos perdiendo. Debido a que está viniendo todo para acá, básicamente. A ver si ya cae Ansbach. Porque llevan asediados dos años, por lo menos. No, un año. En efecto, ya ha caído Ansbach. Perfecto. Pues en cuanto recuperemos al emisario, Ansbach se va a volver católico. Por las buenas. Guiño, guiño. La batalla de Adabani. Vamos a mandar a todos nuestros ejércitos contra Suiza. Y los sacamos ya de una maldita vez de la guerra. Porque están molestando un montón. Ansbach se rinde. Pero no lo aceptamos. ¿Cuánto queda para recuperar un diplomático? Un mes, vale. De hecho, vamos a recuperar dos. Tenéis ya bastantes castillos ocupados, queridos suizos. Estáis aún en positivo porque tenéis un castillo tomado. Este de aquí. Pero lo vais a perder en breve. Muevanse para allá, por favor. Relaciones con Lorena y Lusace inmejorables ya. Vámonos entonces a mejorar relaciones con uno y con el otro emisario empezamos a tratar de buscar paces. Magdeburgo, relación a mejorar. Rendición de Conlima, no. Señores de Ansbach. Quiero forzarles a la religión. Y como no erais católicos, me pagáis dinero y reparaciones de guerra. Y con eso Ansbach ya es católico. Perfecto. Listo. Impuestos sobre las pieles. No, nada de impuestos. En su lugar. Vámonos a esta otra guerra. ¿Puedo pediros todo el territorio ya? Igual sí. En efecto. Y con eso se acaba la guerra. Perfecto. Se acaba esta guerra y con eso cumplo alguna misión, por lo que veo. La conquista azteca. 800 ducados y me da derechos permanentes sobre la región de México. Y eso me da derechos de declarar la guerra a los chichimecas. Después. Primero venid para acá. Quiero que toméis a los purépechas. En cuanto recupere a ese diplomático, voy a atacar a los purépechas. Y después a los chichimecas. ¿Cómo vais de sobre extensión? 2,88. Un 60% más o menos. Razonable todavía. Los herejes de Chabajar convertidos. Pues venga, uníos a la compañía comercial. Compañía castellana de Ormuz. Y seguimos convirtiendo. Estos ya casi están. Tic, tic, tic. Fuera. Siguid con Sudair. Y ahora nos vamos a venir para acá. Y vamos a declarar la guerra a los purépechas. A ver si ya me ha salido un consejero. Sí, pero no me vale porque no es de mi cultura. Si no es de mi cultura no le puedo mejorar las habilidades. Si no le puedo mejorar las habilidades no puede llegar al 3. Si no puede llegar al 3 no me sirve. Ustedes váyanse de arriba, ustedes aquí y ustedes acá. Y ahora tenemos 5 ejércitos asediando eso. A ver si os hacéis igual de listos. Con 5 ejércitos en vuestras puertas. Las galeras ya están listas. Pueden salir aquí a bloquear nada realmente. Pero bueno. 5 ejércitos. Y aquí está un sexto ejército más. Aquí arriba, venga. O Novara. Podéis tomar Novara. Vamos a darle caña también a los milaneses. ¿Por qué no? Ya tengo para firmar la paz con alguien más. Quizás Suiza acepte la paz blanca ahora. Nope. Necesitan que les quite algo más de territorio por lo que veo. Podéis llegar a San Galén y vosotros al Valdstadt. Haced eso. Que hay un ejército en cada provincia de Suiza. A ver si entran en razón antes. Y por otro lado. El Papa le puedo pedir más influencia. A ver si por fin consigo ser Papa. Y aquí yo quería asediar ese territorio. Correcto. Vale. Mejorar relaciones. Ansbach le acabo de volver católico. Era una ciudad libre creo. O igual estoy yo columpiando. Mezili ya estoy mejorando relaciones. Pues igual me estoy columpiando. No pasa nada. ¿Dónde está Ansbach? Aquí. No sé si es una ciudad libre. Pero puedo mejorar relaciones con vosotros. Tenemos ciudades libres. Doce. No puedo crear más ciudades libres. Pues de momento ya estaría. Y con el otro diplomático. Ansbach ya estaba. Estaba yo por aquí ¿no? Magdeburgo. Ya he terminado con Magdeburgo. Mecklenburgo. Milhouse. Münster. Goldenburg. La Orden Libona sería la siguiente. Mejorar relaciones. Los austríocos deciden no pelear contra los Space Marines milaneses. Hacéis bien la verdad. ¿Quién estaba yendo al Valdstadt? Tú estás yendo hasta ahí ¿no? Quédate mejor aquí. Tú aquí. Y tú vas a ir a San Galen. Valis tiene una brecha en las murallas ya. Los herejes de Anziku convertidos. Sigamos con los de Mutamba. Brote de Enfermedad. Hemos perdido la serie de Ferrara a manos de Milano. Conversión. Por cierto, miremos otra vez. Ya tenemos aún... Este me da disciplina y es de mi cultura. Estupendo. Venga. De hecho. Le voy a llevar habilidad 5 a este... A este consejero. Me da igual. Mejorada las relaciones con la Orden Libona. Y con Zili. Me cuesta un dineral ese consejero ahora. Pero no me importa. Porque realmente quiero como sea. Más poder militar. Con Suiza todavía no quieren aceptar la paz. Increíble. A ver si podemos tomar más territorios. Cuando ocupemos esos dos. Quizás con la ocupación ya sí acepten la paz. ¿Dónde me había quedado yo? Me había quedado la Orden Libona. Lo siguiente será la Teutónica. Ya no podemos reivindicar Taishin. Ya hemos perdido el Casus Belli de conquista contra Yue. Que lo había recuperado Yue. Demonios. ¿Podría haceros a vosotros un Casus Belli? No. Tengo que hacérselo a Yue primero. Pues venga. Construir red de espionaje. ¿Puedo desarrollar otra idea más? Pues adelante. Que no decaiga. Tecnología. Faltan dos años para poderla sacar. Y ya hemos ocupado eso. Venga. En cuanto recuperemos a un diplomático. A ver si podemos firmar ya la paz con Suiza. Suiza. Suiza está perdiendo por menos seis. No es mucho. Pero es algo. Y aquí ya los milaneses se han tenido que rendir. Por demasiadas tropas aliadas. Señores suizos. Ustedes que son católicos. Una paz blanca. Perfecto. Y ahora que ya tenemos una paz blanca. Podemos avanzar contra el enemigo por aquí. Contra Novar y contra Mantoba. A por ellos. Acceso militar. Sí. Acceso militar. Sí. Y hemos ganado. La sedia de Pazcuaro. Pazcuaro. Como se diga. Eso significa que ya los tenemos completamente tomados. Y les podemos exigir todos sus territorios. Estupendo. Y ahora os vais a venir para el norte. Porque ya solamente queda. Tepehuan. La colonia de Ceram. Ya es lo bastante grande. Pues ya estaría. Vamos a tomar. Las Molucas. Ahí ya están yendo los ingleses. Y los bretones. Pues vamos a mandar nosotros aquí. Así tenemos una frontera con los bretones. Ya estaría. Completa anexión. Muy bien. Ustedes vayan hacia el norte. Y de hecho podemos irles declarando ya la guerra. No perdamos el tiempo. Y vayan hacia Chichimeca. Y con eso todo el centro de América estará tomado. Y ya me quedará únicamente aquí pequeñas naciones en la zona norte-norte de América. Y está de hecho todo el territorio que hay que colonizar, colonizado. Con lo cual ya no necesitan colonos por aquí. Pues estupendo. A ver, Suiza ya ha terminado. Usted retírese. Usted retírese también. Antes de ir a Novala tiene que venir aquí. Porque tienen la banderita roja. La banderita negra, perdón. De rendidos. Porque no están en combate. A Cremona. Ustedes están yendo a Cremona. Pues vayan allí mejor. Ustedes vénganse. Hacia aquí. A tomar el asedio de Ferrara. Y hay que tomar Trento en algún momento. Eso estaría bien recuperarlo ya que estoy. ¿Dónde está mi flota de combate? Aquí. Pónganla acá. Y cojan a los marinos. Los marinos desembarcan en Vlore. Y ellos se van a ocupar de retomarlo todo. España ocupado como? Pues vamos a saquearlos bien. Suiza solicita hacerse un militar. Claro. Ya tenemos otros dos diplomáticos libres. Sabemos ya con la orden teutónica mejorado relaciones. Están en más 97. Bueno, pero más 100 básicamente. Siena es católica pero es mi vasalla. No tiene sentido. Suiza. Se puede mejorar otra vez la relación. Tres ligas nada. Turingia. Se puede mejorar la relación. Son católicos. Y no lo hice antes así que se han debido de convertir también. No puede ser. Me he tenido que saltar algunos. Son demasiadas conversiones. Ha sido Ferrara recuperado. Muy bien. Venid para acá. No. Mantén la posición entonces. Ahí estamos dándole caña a los milaneses. ¿No? Sí. Sois Space Marines pero todo tiene un límite, chicos. Nobara ha caído. Y cuando volváis a vuestra tierra la vais a encontrar completamente ocupada además. Cremona. Vosotros de hecho, como ya habéis terminado, os venís a Salento. No, no vengáis a ningún sitio. Os llevo yo a la flota. Y os voy a llevar a Vlore. Mantua, ocupo de Dirne. Conventidos los ejes de Adavani. Convertid Leite, por favor. Vlore, ya está. A Cruje. Y ustedes se vienen con la flota y desembarcan en Vlore y van a perseguir al ejército mantuano. 13.000 días. No, eso es que había rebeldes aquí, seguro. Vale, pues en cuanto recuperemos a nuestros queridos diplomáticos podemos ir y firmar la paz. Y nos vamos a venir aquí a Tuscarora. En cuanto podamos. En cuanto le damos la reclamación a Jue, los mandamos a Tuscarora a hacerles una reclamación por aquí. Y declaramos una guerra contra cuantos más mejor. Mantua, ocupado, burgas. No aprenden los manduanos a por ellos. Se están resistiendo los milaneses como verdaderos jabatos. ¿Cuántas tropas os quedan? Nada, os han aniquilado el ejército, os quedan 21.000 hombres en reserva. Los herejes de Matamba. Convertir al catolicismo. Bueno, perfecto. Y aquí ya hemos ganado. Cruje ha caído bajo nuestra ocupación, ha ido hacia Piro. Y ustedes seguid persiguiendo a estos. Ahí los vais a pelear en Fili a Filipápoli. Y vais a ser masacrados. Los herejes de Sudair están convertidos y se pueden unir a la compañía del Mashric. Convertir más territorio. ¿Cómo vamos del gobierno, por cierto? Después de esos ayuntamientos, justito pero bien. Y por fin hemos tomado la sede de Milano. Milán está completamente ocupada. Vamos a firmar la paz con los chichimecas. Se acabó. Todo México está en mis manos. Ahora es Nueva España. Y me voy a dar la vuelta hacia Estados Unidos. Vamos a esperar un poquito. De hecho podría ayudaros aquí, ¿no? ¿Cómo está este asedio? Tres y cuatro. No, la verdad es que os podría poner un punto más de artillería y eso es todo. Esta flota se viene al puerto. Ahí estamos aniquilando a los mantuanos. No obstante se van a defender y van a causarme bajas, por lo que veo. Tipos valientes y fuertes. Pero al fin y a la postre da igual. Demasiada superioridad numérica. ¿Hacia dónde estáis huyendo? No lo sé, pero yo os persigo. España ha tomado de piro. Hacia Arta. Sigue persiguiéndoles. Están viniendo hacia el sur del todo. Pues venga. Allí les vamos a dar caza. En Atenas. Y el año que viene ya saco la tecnología diplomática. Convertidos los ejes de Kasser y Brim. ¿Cómo están de tropas? Los austriacos están sin hombres. Efectivamente. Me parecía que eso nos habían reforzado. A ver. Señores de Trento. Hay que tomar Trento. ¿Cómo va esto? Necesitan un general que les están mandando. Vale. España ha ocupado Arta. Que sigan hacia Calla. Y este ejército mantuano ya sí va a ser aniquilado. ¿Verdad? Correcto. Pues ir recuperando nuestros territorios tranquilamente. Mientras damos tiempo a que se asedie Trento. Y por otro lado nosotros ya podemos firmar la paz con... Vamos a dejar pasar un mes por saquear un poquito más. Y vamos a dejar la paz ya con Milán. Señores de Milán. No puedo expandiros el imperio, ¿verdad? No. Ni os puedo exigir territorio. Pero os puedo forzar la religión. Que me deis algo de dinero. Y con eso ya consigo que seáis católicos. Y en algún momento no muy lejano os uniré al imperio. Y ya me ahorro el catolizaros después. Y ahora como me sobra un diplomático puedo firmar alguna paz más quizás. Con Trento. Lo que pasa es que no os voy a poder anexionar. Entonces de momento paz blanca con Trento. Y con esto se acaba la guerra. Mantua quiero que te unas al imperio. Y además que te conviertas a la religión oficial. Como no eras católico me vas a pagar dinero. Y me vas a transferir... Y no, me vas a dar reparaciones de guerra. ¿Y tienes alguna alianza que me moleste? Con Suiza me molesta tu alianza. Y con Venecia. Y con Trento. ¡Pum! Y aquí se termina la guerra. Mantua se une al imperio como un país católico. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Este ha sido un vídeo de una primera guerra en Europa. Que ya nos ha dejado con el imperio... Efectivamente, fijaos. Ya de hecho estamos ganando una miseria. Lo mínimo que se puede ganar. 0.01 y solo cuando estamos en paz. Pero ya estamos ganando autoridad imperial. Quedan 26 príncipes herejes en el imperio. Según nos vayamos cargando a más herejes, empezaremos a ganar más autoridad imperial cada mes. Y además, dentro de no mucho, podremos declarar más guerras de expandir el imperio. Expandir el imperio contra Milán, los estados pontificios, Saboya y Trevisonda. Nuestra primera expansión del imperio será seguramente contra Trevisonda. Expandir el imperio y se une cara a Coyunlu defensivamente. Pues vaya una cosa. Si les declaro como eligerantes, se uniría a Georgia. Así que no. Declararemos esta guerra para expandir el imperio dentro de no mucho. Y seguramente se nos dará el casus belli de expandir el imperio contra Georgia. En cuyo caso, pues también podremos tomar Georgia. Trevisonda la convertiremos de religión, ya que estamos. Y con eso ganaremos autoridad imperial para pasar más reformas. Ya hemos pasado la Gmeiner Fennig. Lo siguiente será pasar la dieta perpetua. Que ya me permite empezar con lo de centralización. Pero bueno, eso a su tiempo. Hemos también acabado en esta partida con el centro de América, que ya es México todo nuestro. Por cierto, igual podemos hacer alguna de estas. España posee toda América Central. Ah, bueno, porque esto de aquí es Portugal, ¿verdad? Esto es el México portugués. Cuando me anexione Portugal se cumplirá esa misión del tirón. Y podremos cumplir esta también, ¿no? No, necesitamos más órdenes religiosas en la región de México. ¿Dónde podría yo poner más órdenes religiosas, chicos? Por aquí en México. Aquí puedo poner otra. ¿Dónde más? O ya no hacen falta más. Por aquí arriba, quizás. Sí, por aquí arriba puedo poner más. Otras dos más, venga. ¿Cómo lo veis ahora? ¿Ya hemos terminado? No. Es que esto igual es Luisiana. No, eso no es España. Entonces. Espera, es que hice en la región de México. Igual es que eso no vale. La región de México es esta. Vale, entonces necesito que estén aquí. Necesito que hagáis núcleos, chicos. Porque ahora mismo no tenemos más que uno, dos, tres, tres. Necesito que hagáis más núcleos. Pero claro, es que os falta capacidad de gobierno. Entonces igual hay que esperar más para esa misión. Pero bueno, no será un problema, honestamente. Me da lo mismo. También cuando Portugal termine y cumpla la otra misión, seguramente le darán algún bonificador o no a España. O sea que no es un problema. Y hablando del rey de Roma, hablando de mis colonias, creo que ya puedo quitar esto. Ya no necesito seguir mandando funcionarios. Con lo cual fuera ese mantenimiento. Y aquí igual. ¿Cuánto estoy pagando, por cierto? Está pagando de gastos diplomáticos poquito. Pero bueno, así ya no pago nada. Desactivar, enviar funcionarios y subvencionar ejércitos. Se acabaron todas esas subvenciones. Que los súbditos hagan lo que quieran. Compañías que están a punto de tal. 19 te queda mucho, 31 te queda mucho, 45. La compañía castellana del Coro Mandel ya casi tiene un bonificador. Va, no voy a perder el tiempo en eso. Lo dicho. Para el próximo vídeo tendremos esa guerra contra Francia. Necesitaremos primero mejorar nuestra tecnología. Y como siempre. Si tenéis cualquier duda, sugerencia en la cajita de comentarios. Os leo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima.